Atención conductor de carro, de motocicleta, de cualquier vehículo, automotor, información de servicio, les vamos a aclarar todo lo que usted necesita saber para este miércoles 24 de julio, día sin carro y sin moto en Río Negro. Ojo, es pedagógico, no es sancionatorio, no es el primero de agosto, como dice otra publicación falsa, desactualizada. Vamos a ver la publicación que están rodando, que no haga caso, vamos a ver las dos, no haga caso a una imagen que casual es de mi oriente, de una noticia del 2019, alguien se tomó el atrevimiento de buscar un archivo de mi oriente del 2019 y montarla como si fuera actual, no, eso fue, ya pasó, eso fue hace 5 años. Y sabe que William, Whatsapp ya aparece como reenviado muchas veces, ya está marcada como reenviado muchas veces, no caiga en cadenas falsas, vaya ya a la transmisión en video que tenemos en redes sociales para que vea las imágenes, estamos viendo la falsa, no es el primero de agosto, es este miércoles 24 de julio y no es sancionatoria, no habrá multas, es 100% pedagógico, estamos viendo la imagen oficial en redes sociales y en la cabina de mi oriente está Andrés Aristizábal, secretario de desarrollo territorial de Río Negro. Andrés, bienvenido. Hola, buenas tardes, un saludo para todos los oyentes y para la mesa de trabajo. Bueno, hay varios comentarios, nos pueden ir dejando también preguntas a través de las redes sociales, ahí Sebastián va a estar leyendo las dudas. Y ya hay una, por ejemplo. Ya hay una. Claro que sí, Carlos, les tengo la primera pregunta de Resfa Morales y nos pregunta, buenas tardes, ¿los carros eléctricos podrán circular normal el miércoles? Los carros eléctricos, los carros a gasolina, los carros híbridos, todos los carros podrían circular el próximo miércoles, que es la jornada que estamos motivando el día sin carro y sin moto, pero es una jornada netamente educativa, pedagógica, que no va ligada a ningún tipo de sanción, ni siquiera sanción pedagógica. Ni movilización, ni movilización, ni que tengan que ir a hacer un curso, nada por el estilo. ¿Qué queremos? En el marco de la Semana de la Seguridad Vial, invitar a todos los ciudadanos, rionegreros y orientales, a que cambiemos la forma de movilizarnos ese día en especial. Que usemos la bicicleta, que usemos los andenes peatonales que han crecido enormemente en los últimos años en Río Negro, que hagamos uso del transporte público, pero no necesariamente está ligado a una sanción, que lamentablemente esa fue la desinformación que se dio el día de hoy. Muy bien, entonces, miércoles 24 de julio, pasado mañana, día sin carro y sin moto. Aquí Andrés es como un punto medio, es, no los van a sancionar si salen en el carro, pero la invitación es a que nos acojamos a la medida, que le demos un respiro al medio ambiente y a sacar la bicicleta y a caminar. Si los llegan a parar, obviamente habrá puntos de control y demás, si los llegan a parar, ¿qué va a pasar con ese conductor? Escasamente se hará una charla de 5 o 10 minutos, sensibilizando la importancia de acogerse a las normas de tránsito, a transformar la manera de movilizarse en un territorio en crecimiento como el Río Negro. En otras ocasiones, en años anteriores, se han hecho medidas, digamos, sancionatorias en el marco de esta celebración, del día sin carro y sin moto. Pero en esta oportunidad no lo quisimos hacer así, lo hicimos pedagógico, quizás más adelante lo implementemos, pero queremos dar esa salvedad de que hace parte de una de las actividades que tenemos en la semana de seguridad vial, que tiene una variada programación toda esta semana y que precisamente el miércoles estamos haciendo una invitación a que nos movilicemos en bicicleta, nos movilicemos a pie y que asistamos masivamente a un gran ciclopaseo de neones que vamos a hacer en las horas de la noche y que pues que ojalá los ciudadanos acojan esta invitación, pero de manera voluntaria, sin ningún tipo de restricción, no vamos a restringir la circulación por ninguna vía, esa es una claridad que queremos dar el día de hoy. Andrés, ¿cuántos vehículos se pueden mover diario por Río Negro? ¿Tienen un estimado? No, no es difícil estimarlo, pero no te traje el dato, pero se los comparto para que mañana lo compartan con todos los oyentes. Yo había leído que solo en transporte público pueden ser 30 mil viajes al día en el centro de Río Negro. Ah, no, 3 mil viajes se hacen de transporte público en Río Negro, pero sí le voy a tener el dato para mañana, Willy, para que lo comparemos con el dato del miércoles, porque el sistema de semaforización que tiene Río Negro nos permite hacer contado de vehículos en algunas intersecciones, entonces lo vamos a medir y lo compartimos con ustedes. Sí, Dani. Incluye también Llano Grande, o sea, Río Negro también incluimos ahí, pues vías, pues no se van a cerrar y nada, pero pues... La invitación es que la gente cambie la forma de movilizarse en ese día en especial. Río Negro en los últimos 8 años pasó de tener 5 kilómetros de andenes a tener 140, ya debidamente cumpliendo con todos los estándares técnicos, pasó de tener 7 kilómetros de ciclorrutas a tener 45. ¿Vicirío está bien? Bien, Bicirío va a estar trabajando a tope ese día para el préstamo de bicicletas. El día que hagamos un día sin carro y sin moto, sancionatorio, créanme que nos vamos a preparar muy bien, vamos a hacer pedagogías de la institucionalidad, vamos a aumentar la capacidad de transportador ese día para que haya mayor frecuencia en zona rural y en zona urbana y así no generemos afectación en los ciudadanos. Andrés, también había circulado una imagen en la vía esta mañana que informaba las supuestas vías exentas. No hay vías exentas porque no es obligado, no es sancionatoria la medida. No, para nada. Yo creo que se tomaron el trabajo de buscar versiones anteriores, boletines informativos de años atrás y desinformaron mucho a los ciudadanos, pero que esto no nos desmotive para que el miércoles hagamos el esfuerzo y cambiemos la forma de movilizarnos, desempolvemos la bicicleta, pongámonos tenis y caminemos por el centro de Río Negro. Hay una estadística que nos dice el 2017 que el 27% de los rionegreros se moviliza a pie. Es muy fácil andar a pie en Río Negro. Hagamos el esfuerzo ese día y verás que vamos a disfrutar de una ciudad muy chévere. ¿Los funcionarios de la alcaldía van a dar ejemplo ese día? Yo creo que sí, pues yo tendría que dar ejemplo, ni más faltaba. Aunque vivo en vereda, pero nos las ingeniaremos para coger el bus de la vereda y para movilizarnos en transporte público y en el día estar moviéndonos en bicicleta. ¿Sabe yo quién creo que sí lo va a cumplir? Sí. El alcalde. Sí, Río Az anda con su bicicleta. ¿Sabe qué más? Yo. Está horda, también es bicicletero. Yo ando en la bicicleta. Yo no en bicicleta, pero sí caminar. Entonces podríamos hacer el ejercicio. Andrés, entonces, conclusiones, no hay vías en sentas, todo mundo no hay... No hay restricción alguna para movilizarse, no hay ningún tipo de sanción ni pedagógica ni económica. Es una invitación para que transformemos la cultura vial, para que transformemos la manera de movilizarse. Llega otra pregunta, Andrés, a redes sociales. Andrés, nos preguntan que si alguna vez se tiene pensado en que sea sancionatorio. Ya ha pasado, de hecho la pieza que está circulando es de una versión que se hizo sancionatoria, pero este año no lo hicimos así porque hay que prepararnos muy bien, hay que tener confianza en el transporte público y hay que informar y hacer mucha pedagogía. Y sobre todo que Río Negro es un municipio que pasa gente por la Juan Dios Morales que viene de la ceja o de Marinilla para la ceja, para el tiro, hay una logística que es muy difícil pensarla. Es decir, puede ser algunos sectores de Río Negro muy centro que se esté... Hay que prepararlo muy bien porque no podemos afectar a los miles de orientales que desarrollan su cotidianeidad en Río Negro y que serían seriamente afectados si entramos con una medida de este tipo. Yo aquí tengo alguien que me pregunta, es que todavía como que la gente no ha captado la idea, pero para que por si de pronto alguien en este momento tiene la misma pregunta, me preguntan, o sea, hay alguien que por ejemplo necesita estar en el aeropuerto, digamos a las 9 de la mañana y de ahí, no sé, bajaría a Medellín. Entonces, en este caso, ¿cómo sería? O sea, igual no hay ninguna sanción, o sea, hay que dejar eso claro que no hay sanciones, pero no sé si existe, te van a parar, si te ven por ahí en carro. No pasa nada, en el peor de los casos, lo peor que le puede pasar es que le roben 5 minutos de su tiempo para hacerle pedagogía vial. Ok, porque es importante caminar más y montar más bicicleta. Andrés, Andrés Aristizaba, el secretario de Desarrollo Territorial de Río Negro. Pero desde hoy, el miércoles, también tendremos todo el cubrimiento especial en Mi Oriente, informes y a través de las redes sociales de la alcaldía, a través de las redes de Mi Oriente. Ahí estará toda la información oficial. Miércoles, día pedagógico, sin carro y sin moto en Río Negro. Toda la información estará en www.mioriente.com